¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi corazón! ¡Me arrancaré el corazón para que me arrastre el pulmón! ¡Miré que me entendo! ¡Que se me entiende que no se lo viene como él! ¡Me me olvidé de la ropa! ¡Porque la novia patra! ¡Que se menciona! ¡Amor y amor! ¡Gracias! ¡Presente! ¡ Premium! ¡High! ¡Miré que! ¡Dami! 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 ¡Vamos! ¡Gardenito del corazón!